Música Quisiera que todo el mundo trabaje unido por el amor Para todos nuestros seguidores reciban un saludo de Paz y Bien Somos las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada En esta oportunidad queremos motivar e invitar a todos los jóvenes Que se arriesguen a buscar a Jesús y a sentirlo en su corazón Cada uno de nosotros podamos descubrir la llamada de Dios en nuestra vida No tengamos miedo de decirle sí al Señor De hacer que el obre en nuestra vida y que se haga su voluntad Ofrezcamos nuestra propia vida como un cántico de alabanza a Dios Si te gusta bailar, baila para el Señor Si te gusta cantar, canta para el Señor Si te gusta ayudar, ayuda en nombre del Señor Y así podremos cumplir su propósito y ayudar a que su reino se expanda Que es paz, es justicia, es libertad, es alegría Pero siempre comenzando por nosotras mismas Querido pobre, ven y pregúntale a Jesús que quiere de ti y sé valiente Ven y quieras, Él te llama y te necesita No tengas miedo de entregarle tu vida Sé un loco por amor, sé un santo Que sólo para eso sirve la vida A ejemplo de nuestra Madre Santísima Que le entregó su vida al Señor por amor Cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida Porque qué hermoso es cuando Jesús te busca, se fija en ti Y con su voz inconfundible te dice, sígueme La voz de Jesús es única Pregúntale qué quiere Y no tengas miedo en responderle con generosidad Escucha, siente Jesús es el sol, la clave que da sentido a nuestra vida Es por eso, la felicidad que buscas, la felicidad a la que tienes derecho Tiene rostro y nombre Se llama Jesús Él no nos quita nada de lo que hay de hermoso y grande en nosotros Sino que lo lleva a la perfección para la gloria de Dios El Señor sabe que la opción fundamental de la vida es la valentía Él sabe tus problemas, tus dificultades Que agitan la barca de tu corazón Y por eso nos asegura que Él está con nosotros No tengas miedo Las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo Descúbrelo a través de los signos del tiempo Pregúntale al Espíritu Santo, nuestro pedagogo ¿Qué es lo que te quiere decir Jesús a través de ello? Hay cosas que destruirán tu corazón Pero salvarán tu alma Por eso te invito a ti joven Arriesgate, tú puedes hacerlo Querido joven, si Dios te llama Ven y sígueme Para más información Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Franciscanas Madre Caridad Y en nuestra cuenta de Facebook Pastoral Vocacional Franciscanas de María Inmaculada O comunícate a los teléfonos que tenemos en pantalla Dios te bendiga Porque el amor de Cristo nunca faltará ¡Gracias! ¡Gracias!